Bueno, 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 bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, estamos grabando, ¿no? Estamos grabando, sí. Bueno, la que se ha liado con el vídeo de odio la hinchada argentina, se ha liado los comentarios, bueno, yo creo que mucha gente no llega a ver el vídeo entero o no lo entiende, pero bueno, es lo que tiene, no pasa nada, no es una crítica, simplemente me río y bueno, es lo que hay. Internet es así, ¿no? Internet son segundos o minutos y la gente es de brrrr y se va, ¿no? Y muchos me han puesto mensajes de cariño, ¿no? O simplemente de alegría, ¿no? Que es un poco el vídeo, un poco el juego ese, ¿no? Pero muchos otros, si buscáis en los comentarios en el vídeo odio la hinchada argentina, envidioso, 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 ¿cuánta envidia nos tienen? Ja, 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 ustedes volvieron rápido a España. ¡Oh, my God! Es cierto, es cierto, y eso que se formó mucha, oh, es que España, España jugó un partido bien, y además fue una estafa España. Hola, amigos, estuve sin celu, qué buen vídeo, estás flipando, saludos, me da saludos a Mario Gil. Y bueno, bueno, mucho, pero es que la cantidad de gente que no ha entendido el mensaje, o sea, increíble. O sea, no me gustó tu reacción para nada, obviamente, bueno, de todo un poco. Vamos a ver algún comentario más de estos que me, vamos, me parte el culo. ¿Cuánta envidia nos tienes? Bueno, este es el de antes. A ver, otro, otro, ¿es que hay? Bueno, 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 bueno. A ver si encuentro otro por aquí. Mira, no lo entiendes, porque no sos argentino, no lo entenderías. Ni viviendo 20 años y idos a Argentina, lo entenderías. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Excelente vídeo, gracias. Gracias, amigo Jorge P. de Monte. Luego pone aquí, luego hay alguno, gallego, si quieres aumentar suscriptores, pongas título, doble sentido. Bueno, al final, mi canal, ¿no, gallego? ¡Grande, gallego! A ver, al final, dije, llamadme como queráis. Encima, mi apellido gallego. Mi segundo apellido, que es compuesto gallego, gallego Casilda, es mi apellido, ¿vale? Pero vamos, os dije, oye, no me llame el gallego. Me llama el gallego. Pues ya está, llama el gallego, porque va a ser una pelea que voy a perder siempre. No es odio, amigo, es envidia. ¡Oh, es envidia! Bueno, chicos, es lo que hay. Mucha gente no le ha entendido el mensaje. No pasa nada. Lo de gallego es una guerra perdida, ¿vale? Yo entiendo, encima, yo dije que lo entendía. Aquí en España también tenemos palabras populares para describir a la gente de Sudamérica, a los argentinos y tal, más popular, ¿no? No tan definido, no sé qué. Simplemente popular, ¿no? Más de pie de calle, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hay, tampoco es que sea una ofensa, porque sé que no. Pero bueno, en lo que hay, y muchos comentarios, la verdad, de muchísimos. Envidia, hasta me han dicho que si tengo odio. No tengo envidia, bueno, a lo mejor envidia sana, sí. Eso sí, envidia sana, ¿no? Pero bueno, no hago los vídeos, no tengo un canal argentino para crear odio argentino. Odio, ¿no? O sea, eso creo que se entiende, ¿no? Creo que eso es fácil de entender. Como tengo aquí un calefactor, yo tengo un calor. Bueno, chicos, dejemos de tonterías ya. Vamos a ver el vídeo. Campeones, FIFA 4 Project, te ves a la mejor hinchada del mundo, es para la de Uruguay. ¿No? Ah, no. A la de Argentina, hostias. Mejor vídeo del canal es Argentina y punto. Y tú te callas, te callas, gallego. Tú, gallego, tú te callas. Bueno, chicos. Sin madiración. Ese es el vídeo, ¿vale? Vamos a ver por qué han ganado. Oye, vale, este es mi libro. Lo quito aquí. Podéis comprarlo por Amazon, ¿vale? Bueno, quito ya. Chicos, ¿por qué es la mejor hinchada del mundo según la FIFA? Según la FIFA, ¿han ganado un premio? ¿Pero por qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Calla! 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 Expresar la pasión en Qatar Así mejor ¡Incredible! Just want to tell you this one Argentina language Atmosfeind is very, very incredible They are very meaningful even though you don't understand them, you can feel them in your hearts there is no team to know to actually It actually looks very joyful The Argentina versus the best of the world Ignore, thanks Simbla It's amazing The Argentina fans, this is crazy fans They're all jumping, I don't know why they are jumping Todo esto es en Qatar. Muchas gracias al vídeo de Argentina y Mundo. Qué gran vídeo, qué gran recuperación. Hay cosas que lo vimos ya en el vídeo anterior, ¿sabes? ¿En serio ha ganado un premio? ¡Guau! ¿La mejor hinchada del mundo según la FIFA? En las calles de Soja. ¡Gracias! 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 Canciones de Malvinas. Aquí tenemos muchos vídeos de Malvinas, chicos. Muchos homenajes a esos hombres que lucharon. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Estaba afónico! ¿Tú lo has escuchado? volumen a tope oye si esto lo hacen fuera de un país o sea que hacen es que no hemos visto muchos vídeos dentro de argentina o sea dentro de argentina será o sea como será ya la temblará el suelo no ostras que ha pasado no es que está jugando un partido guau como ah 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 locura total eh locura locura lo que se vio lo que se vio en india y en más en en blanda 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 de eso como se diga es locura eh esto solo le pasa a argentina eh que celebren en otros países en muchos países a otro país o sea es surrealista esto yo era como un argentino yo creo que al comentario este de que oye no tienes que tienes que nacer en argentina no sé qué este no es argentino y estaba llorando vas a decirle eso también este estaba llorando vamos eh o sea y se nota una lágrima ¿sabes? viviéndolo ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Míralo! Bueno, el vídeo va a terminar, creo, ¿no? Muchas gracias, Argentina y el Mundo. El vídeo oficial lo pondré abajo, ¿vale, chicos? Argentina y Mundo, ¿vale? Muchas gracias por estos vídeos. Gran vídeo. Vamos a pasarme, chicos, momentos de la hinchada, pero dentro del país, ¿vale? Desde equipos de fútbol, del River Play, de lo que... No sé, de historias, ¿vale? Pasarme porque, no sé, como sea igual, surrealista todo, ¿no? Qué emoción. Hay algo que tiene razón. Hay gente que ve esto como... Como fútbol. Como solo fútbol, ¿no? Esto no es fútbol. O sea, no es solo fútbol. Es una forma de vida, ¿no? Si no me equivoco. Hay gente que, pues, tiene sus cosas, ¿no? Pues un país es más tal, un país es más no sé qué. A lo mejor en otro país tiene más, no sé. Otras cosas donde lo viven más. Aquí viven el fútbol, pero no solo como un deporte. Algo más. Y es verdad, no se puede entender de primeras. Porque de primeras tú ves... O sea, yo veo primero un partido de fútbol. Que se gana una fiesta total. Pero ya no es... Esto no es solo fútbol. Es un sentimiento. Una forma de vivir. Una forma de vivir. Una forma de vida. Porque... O sea, cómo celebrar... Cómo se une un país entero. Incluso es tan grande la alegría. Y el festejo que otros países... O sea, gente de otros países lo celebran. Porque quieren sentir eso. Esa alegría, esa emoción. Esa ilusión por vivir. Es algo que es verdad. No se entiende de primeras. O sea, si no lo has mamado desde pequeño, no lo entiende de primeras. Es normal. Uno, como yo, puede ir viendo, reaccionando, aprendiendo. Poco a poco comprendiendo. Pero poco a poco, ¿no? Pero a alguien, como este señor a lo mejor. Que me ha dicho antes. Que a lo mejor tendrá 40 o 50 años. Que no lo entendería. Y aunque viviera 20 años en Argentina. Pues puedo entender... Que hay que mamarlo, ¿no? Ahí es... No es solo un deporte. No es solo un hobby. O una pasión. Es una forma de vida, ¿no? Y mientras que sea sano... Y emocionante, para mí es algo precioso. Precioso, la verdad. Chicos. Nada más que decir, si esto es verdad, que han ganado. Que la verdad que... Si hay un premio para la mejor hinchada del mundo, merecido es... The best FIFA 2023 Argentina. Argentina, como dirían en inglés. Argentina. Sin duda. Es lo que hay. Es lo que hay. Chicos, un besito. Que viva Argentina. Dejen un like. Comenten abajo. Menos todo, menos gallego. Ya, ya lo sé. Me habéis llamado gallego. Lo sé. Chicos, nos vemos. Muchas gracias por todo. Un abrazo, ¿eh? Desde aquí, desde España. Adiós.